MESA DE ANÁLISIS DE EDUCACIÓN Para este tema de la investigación científica me es muy grato presentar a mi colega y amigo el doctor Diego Vázquez Sedeño, que está aquí presente, pues para hablarnos precisamente de este tema, Diego, que tanto apasiona, nos apasiona como profesionales de la católica y que ahora resulta que para todas las mediciones internacionales se requiere que los estudiantes hagan investigación. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, doctor. Sí, la verdad es que en estos tiempos, por decirlo así, realizar una investigación es algo ya necesario. Antes era como un evento incidental, algunos desarrollaban investigación, otros no, en la carrera universitaria y no había tantos, se puede decir, requerimientos o requisitos o puntuaciones que se manejan en la actualidad para las personas que intentan hacer algún posgrado. Entonces ya comienza a haber un rol, digamos, protagónico de la investigación desde niveles inferiores como el colegio y en la universidad más notoriamente, que dan cabida que hayan equipos de investigación, que hayan publicaciones, más o menos se puede decir la onda que está teniendo ahora el país un poquito tratando de mejorar su calidad científica. Ya. Usted como director de la área de titulación de la carrera de medicina de la católica, le toca revisar o le toca ver todos estos trabajos de titulación de los médicos jóvenes, ¿verdad? De los más jóvenes. Dígame usted, ¿cómo ve ese sentido o ese interés que tienen los médicos jóvenes por el tema de hacer bien un trabajo de titulación? En la mayoría de los trabajos existe siempre esa ilusión de un estudiante, menciono este tema ahora de los últimos cinco años máximo, no hace diez años atrás, que esa ilusión se manifiesta en buscar, en ideas un poquito dispersas acerca de la investigación, pero también en la ilusión de decir, ¿sabes qué? Yo deseo aparecer en el internet, porque ahora existe una especie de, no sé, de jolgorio cuando ven que están presentes en una publicación. Entonces, en general, la mayoría de los trabajos con ciertas precisiones, pues son trabajos no de tan alto calibre, algunos sí, ¿ya? Que, pues son muy interesantes desde el punto de vista, quizás para mi punto de vista, ¿no? Entretenidos, porque analizan ciertos aspectos de, por ejemplo, de medicina, que a lo mejor una persona profesional no lo hace, ya, y también novedosos, ¿ya? O sea, eso va dando versatilidad y ya como existe una guía o se podría decir un proceso necesario para incorporarse como profesional y ahí dentro de medicina una de las opciones para titularse, que es la palabra que se utiliza ahora, es el trabajo, el trabajo de investigación, pues da cavidad a que hayan bastantes propuestas, ¿no? ¿Será que es caso, porque yo veo, y usted también ha visto en su paso por los hospitales, que la gente hace investigación, hacen casos clínicos, hacen revisiones de casos clínicos, estudios comparativos, etcétera, 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 pero todo se queda en la mera tutoría o en la mera presentación de una carpeta, pero les cuesta mucho a los médicos y a todos los profesionales escribir. Claro. Uno de los déficits, digamos, de la educación superior, a mi punto de vista, es que el profesor, no solamente digo en medicina, sino en las demás ciencias, el profesor tiene que ser el director de la investigación, el cabeza del investigador, de la investigación y además de, digamos, plantear la idea, orientar, pues tiene que estar involucrado en todos los procesos de la investigación, porque justamente esa falta de seguimiento en el proceso de la investigación hace que no terminen en lo habitual, lo habitual es la publicación, o sea, es cosa de ver trabajos de investigación de otros países, no hablamos necesariamente Europa o Estados Unidos, sino aquí mismo en Latinoamérica, donde los profesores universitarios tienen un bagaje de publicaciones porque justamente trabajan en equipo con sus alumnos, es donde termina el proceso. Claro, es decir, que esa consecuencia no deseada o deseada por nosotros de que sus profesores escriban con sus alumnos, yo leí un artículo suyo y yo le pedí, digamos, su autorización a usted y al doctor Roberto Escala también, le pedí la autorización para trabajar esos artículos porque me parecieron muy pedagógicos, para que el chico aprenda a hacer investigación. Es decir, la investigación como estrategia para aprender, ¿usted está de acuerdo con ese concepto? Sí, sí, o sea, a ver, quizás un tema, no sé si la palabra sería tabú, pero un tema bastante oscuro para un estudiante de medicina es que a veces da por hecho de que investigación implica cálculos estadísticos muy complejos, que no se pueden explicar, que no tienen sentido y que el médico debe dedicarse a ser simplemente una persona mecánica, o sea, una persona que realiza simplemente procedimientos y tiene un resultado y terminó el asunto. Entonces, cuando uno ve la otra dimensión del profesional de la salud, el profesional de la salud es de forma natural un investigador. Claro, todo paciente que te llega hay que explorarlo. Es natural, o sea, es natural es la investigación, incluso, o sea, uno atendiendo personas todos los días, uno se da cuenta de que va variando la forma de presentación de las enfermedades, etcétera. Entonces, de forma natural, ya el médico históricamente, eso está reportado, son personas que han realizado sus investigaciones, que en el pasar del tiempo se ha, se podría decir, protocolizado esta docencia investigativa, para decirlo así, con productos que son ahora investigaciones que salen en artículos científicos de revistas indexadas, que ahora salen de revistas indexadas. Amigos y amigas, cuando en la academia, cuando el común denominador de la gente en Ecuador piensa en investigación, en investigadores, se imaginan un tipo con una bata blanca, con unos anteojos así que gruesos, entrado en canas y todo lo demás, cuando realmente la investigación, como dice el doctor Diego Vázquez, es cotidiano, es un quehacer consustancial a la labor de un docente de la educación. Acaba de ganarse, en el caso del equipo del doctor Vázquez, acaban de ser uno de los premiados en el concurso Tecnocatol, ¿verdad? ¿Qué es Tecnocatol, doctor? Tecnocatol fue, digamos, una iniciativa de la universidad de investigación que comenzó al principio solamente en la Facultad Técnica para el Desarrollo, incentivando a sus alumnos de la facultad, porque tienen varias carreras, para que presentaran proyectos de investigación, etc. Pues pasó el tiempo y la universidad tuvo la idea un poco de masificar este proyecto de investigación hacia las demás facultades de la universidad. Y más o menos, no estoy tan seguro, pero serán ya más de cinco años que el Tecnocatol está difundido en todas las facultades y me acuerdo de un exalumno, por ejemplo, ahora un doctor que está en la rural, Jimmy Martin, que quedó en primer lugar, por ejemplo, de ese concurso y que su trabajo con respecto a... eran los conocimientos que tenían los alumnos, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos y temas de control de la antaloría, pues llegó a exponerse, por ejemplo, en un congreso binacional que hay con Perú, que se llama USEN, un congreso... ¿Cuál es el tema con el que usted participó con sus alumnos? Ahora nosotros investigamos los riesgos cardiovasculares que están presentes en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Facultad de Jurisprudencia y la Facultad de Economía. Entonces nosotros intentamos medir a las personas, o sea, tenía una mezcla un poco de unas preguntas, un cuestionario, que se les hacía directamente a las personas seleccionadas y después había unas mediciones de la presión arterial, del peso y talla para sacar medidas antropométricas, etc. No utilizamos en este caso pruebas sanguíneas, porque eso implicaba un costo que para un proyecto de Tecnocatol no estaba todavía, se puede decir, cubierto. Entonces, con las variables que nosotros pudimos tener, pues comenzamos a determinar qué facultades tenían mayor riesgo y qué otros menos riesgo. Vamos a dar una recomendación en general a una de esas facultades sobre qué políticas, por ejemplo, se podrían manejar desde el punto de vista nutricional, en fin, otras cosas. Doctor, el tema también de la publicación. ¿Una revista indexada qué es exactamente? Una revista, o sea, la indexación es un registro que tienen las revistas científicas y esa indexación puede tener varios niveles, para decirlo así. Entonces, la indexación más, se podría decir, inicial, cuando uno tiene una revista que quiere hacerla internacional, por ejemplo, es lo que se llama la Tindex. Ya. ¿Usted tiene algunos artículos en revistas indexadas? Sí, unos cuantos. Unos cuantos, sí. Yo he revisado algunos de sus artículos y, de hecho, pues siempre estamos revisándonos entre nosotros los artículos a ver qué cosas de novedad hay. Doctor, ¿es fácil entrar a publicar en una revista indexada? Tengo entendido que los índices de rechazo son altos. Depende, por eso digo, depende de la revista, ¿no? Entonces, cuando uno habla de publicación y habla de revistas y habla de indexación, hablamos de algo que se llama la tasa de rechazo de una revista. O sea, más o menos qué porcentaje de trabajos no son publicados dado que se envían a una revista. Entonces, por ejemplo, hay revistas que tienen el 10%, el 20%, el 50%. Entonces, la indexación provocó lo que le llaman investigación cuartiles. Entonces, tenemos las mejores revistas son el primer cuartil, después está el segundo cuartil, el tercer cuartil, por último, el último, que son las revistas que menos tasa de rechazo tienen. Entonces, publicar en una revista de alto impacto, que se le llama, que son las del primer cuartil, ya, son revistas que cuestan mucho porque ellos reciben miles de propuestas y rechazan la mayoría porque se quieren quedar, se pueden decir, con las más trascendentes, las más importantes desde el punto de vista global, dependiendo del tema, ¿no? Doctor, ¿existen médicos ecuatorianos que hayan escrito en estas revistas de cuartil cuartil? Sí, sí, sí. Aquí tenemos un doctor que da sus clases en el internado y que es el director del Instituto de Biomedicina que tiene prácticamente más de 100 publicaciones dentro de su currículum y casi la mayoría de ellas son en primer cuartil. O sea, él es un ginecólogo de bastante experiencia y que ha podido tener sus publicaciones en revistas indexadas, por ejemplo, en el área de ginecología, como Maturitas y Climaterio. Y son publicaciones que tienen alto impacto y que han servido como gran, digamos, parámetros para la enseñanza incluso de ginecología. Y uno puede hacer el seguimiento a estos científicos que escriben a través de la web Metrics, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, uno, para no irnos tan lejos, la mayoría de la gente trabaja con Google, ¿no es cierto? Google tiene el Google académico y uno puede escribir, por ejemplo, el nombre de un investigador, digamos que ponen mi nombre, Diego Vázquez Cedeño, en Google académico. Y van a salir las publicaciones que uno tiene y en una columna paralela sale lo que se llama el índice H, que es el índice de referencias, o sea, cuántas veces mi artículo, por ejemplo, ha sido citado, referenciado. Entonces, por ejemplo, el doctor Chedragui tiene un índice H que supera 30, o sea, tiene más de 30 referencias, y así sucesivamente. Doctor Vázquez, usted tiene dos investigaciones adicionalmente que están en ciernes, o sea, están ya por salir. La una es aquí en la Universidad Católica con otra colega nuestra, la doctora Sely, y otros estudiantes y estudiantes, y la otra es una de altísimo impacto que la hizo con la Universidad de Miami. Entonces, quisiera que nos hable primero de la investigación que usted está haciendo con la doctora Sely, aquí en la Católica. La doctora Marta Sely, que es una nutricionista y docente aquí en la Facultad, nosotros planificamos meternos un poco en esta rama nutricional, y como habíamos hecho un proyecto de investigación en el 2014 con respecto al hígado graso, y estamos hablando de sobrepeso, etc., pues comenzamos a, digamos, a utilizar la información recabada de esos años, y nos planteamos determinar un nuevo, se podría decir, una nueva pandemia, como se le llama ahora, a estas enfermedades crónicas no transmisibles, y una de esas es la obesidad abdominal, porque mucha gente a veces habla sobre el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal, que es importante, pero que va ajustado un poco a la edad, etc., no es tan, se podría decir, determinante para efectos nocivos en la salud como lo es el perímetro abdominal. Entonces, cuando uno por perímetro abdominal presenta obesidad abdominal, no teniendo por índice de masa corporal tanto peso, ya tiene problemas. Entonces, un poco la idea fue recabar la información y ver cuántas personas presentaban el trastorno, en este caso, y segundo, si ya tenía un efecto químico dentro de la sangre en esas personas. Y, bueno, más que afortunadamente, desafortunadamente, la presencia de la obesidad abdominal en la universidad está cerca del 23%, 24%, que no es algo despreciable, si estamos hablando de personas universitarias que, en teoría, tienen menos de 30 años, en teoría, tienen actividad deportiva, en fin, tienen otras cosas que no deberían ser sedentarios, pero existe esa presencia, ese 22% de personas con este trastorno, y comenzamos a demostrar daño orgánico. Es una investigación interesantísima. Y la otra investigación, la que nace con la Universidad de Miami, doctor, que está por entrar en una revista de alto impacto. Sí, pues, en buena hora, el convenio que tenemos, hablando de la Universidad Católica con la Universidad de Miami, nos permitió recabar información acerca de lo que pasó, reconstruimos lo que pasó en el terremoto el año pasado con respecto a la enfermedad del Zika. Había muchas teorías acerca de que los desastres naturales pueden estar relacionados a enfermedades infecciosas que ya existen sus artículos, pero nunca había existido una evidencia científica que asocie con tal magnitud la presencia de un desastre natural como, por ejemplo, el terremoto y el incremento de los casos de Zika. Y en eso se basó este trabajo. Nos fuimos a Manaví, recolectamos la información que había en los distritos muy cercanos al terremoto y los comparamos con el resto de los casos que existieron en el resto del país. Hicimos una especie de un perímetro de más o menos de 100 millas y más de 100 millas para saber si había más casos o no de repente y el resultado fue impresionante. Estamos hablando de 30 veces o 40 veces más frecuente el incremento del Zika dado que hay estas condiciones. Todo esto está relacionado un poco con las condiciones medioambientales. El aumento de la temperatura, el hacinamiento, el aumento del vector. O sea, hubo más mosquitos, hubo más calor, hubo más hacinamiento, desnutrición, en fin, todo un grupo de factores que provocaron que justamente esta exposición, que le llamamos así, que es el terremoto, desencadenara en tantos casos de Zika. Y esto fue trabajado de asocio con la Universidad de Miami. Sí, la Universidad de Miami vinieron acá y trabajamos un poco la recolección de la muestra. También triangulamos con el Ministerio de Salud Pública que también está involucrado en esta investigación certificando las pruebas de Zika acá porque hay dos tipos de diagnóstico que utiliza el Ministerio. La una es diagnóstico confirmado por laboratorio y la otra se llama diagnóstico por contiguidad o por nexo epidemiológico que es lo que se hizo cuando vino también el chikungunya. Entonces en este caso nosotros certificamos a través de pruebas de laboratorio como la PCR ya que la persona estaba completamente infectada y con los signos y síntomas clínicos. Entonces eso logramos hacerlo con la Universidad de Miami, logramos hacerlo con el MSP, con esta triangulación que tenemos ahora y tenemos este producto que afortunadamente lo van a poder ver desde aquí al próximo mes en el internet, o sea, en PubMed, en Google Académico porque pudimos publicarlo en una revista de alto impacto que es el Journal de Medicina Pública, de American Journal of Public Health. Entonces ese journal nos aceptó el artículo y es de gran provecho primero por la relevancia científica que existe porque nos tenemos que preparar por si acaso existe otro evento parecido que medidas tenemos que tomar pero sobre todo es porque se pueden demostrar efectos o cosas en relación a desastres naturales y que podemos aprender mucho de eso. Doctor, y este es, bueno, digamos, y este es un poco más en la ruta de su trabajo como investigador, ¿no? ¿Cómo utilizar estas estrategias de investigación para que su alumno se eduque mejor, porque están involucrados también estudiantes en estos trabajos. Una cosa que yo noto en ustedes es que siempre hay involucramiento del equipo en una investigación científica, ¿no? O sea, yo creo firmemente en lo que se llama la investigación formativa. Es un, se puede decir, un estilo de trabajar que me gusta tener y que si podemos involucrar cada vez más al estudiante, pues lo que yo estoy haciendo es simplemente una reacción en cadena. O sea, la mejor forma de incrementar la investigación es hacer copartícipes a los alumnos del proceso. Yo quiero felicitarlos, se me fue el programa y agradecerles siempre la presencia, Diego, a este su programa, es un gran amigo de esta casa, profesor a tiempo completo de la Universidad Católica de Santiago de Ayacuil, carrera de medicina, el doctor Diego Vázquez Cedeño y para ustedes amigos y amigas, agradeciéndole a Diego, gracias a ustedes amigos y amigas por vernos semana a semana y compartanos sus experiencias y comentarios, sobre todo que el tema que hemos hablado hoy día es un tema que nos golpea fuerte a los ecuatorianos, sobre todo estando tan reciente el tema del terremoto y la investigación del doctor Vázquez y del equipo, que no solo es equipo el hablado de triangulación, hay muchas personas involucradas, pero evidentemente debo reconocer, doctor, que el trabajo ha sido excelente y creo que pronto veremos y leeremos esos artículos, gracias por venir Diego, nos encontramos amigos en una próxima edición con ustedes, en este programa Mesa de Análisis, soy Roberto Briones y les agradezco enormemente su presencia con nosotros, gracias, hasta pronto. Mesa de Análisis Mesa de Análisis